Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal, Contenido Viral. Adamari López está de luto, ¿Quién se le murió a la boricua? Adamari López, se encuentra de luto, luego de conocerse del fallecimiento de uno de sus familiares, con quien sostenía una buena relación. La propia conductora de televisión anunció en sus Instagram Stories, la muerte de uno de sus primos, llamado Tito, según lo reportó Piplén Español, pero no reveló detalles sobre el fallecimiento de su familiar. La estrella de la televisión colgó una fotografía en su red social, en la que se apreciaba posando al lado de un caballero, con una enorme sonrisa, que acompañó tan solo con una frase. Descansa en paz mi querido primo Tito, fue el escueto comentario que hizo Adamari López sobre la imagen con la que Dios manifestar su cariño hacia su primo y honrar su memoria. La conductora del programa Un Nuevo Día no reveló la causa de la muerte de su familiar, pero de inmediato hizo que cientos de seguidores le manifestaran su apoyo y cariño en este difícil momento por el que atraviesa. Adamari López siempre ha sido una mujer muy familiar, tal y como lo ha dejado ver a lo largo de los años donde, en medio de su carrera artística la actriz y conductora de televisión, siempre ha sido muy abierta sobre la estrecha relación que mantiene con sus hermanas, primos, sobrinos, tal y como lo hacía con sus padres mientras vivían. Asimismo a Echola puertorriqueña con la preciosa familia que ha formado junto al bailarín Tony Costa y a su pequeña hijita Laya, quien se ha convertido en su principal motor y en toda una mini celebridad en redes sociales. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber que piensas en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!